Antes, a todos, muchas gracias, gracias por venir. Ayer le decía aquí al abogado Carlos Matas, que es quien me está apoyando, y a su esposa, la licenciada Zulma, a Leila, a mi abogado, a la nueva agencia que me va a apoyar, que yo pensé que no iban a venir para apoyarme, y no manches, muchas gracias. Yo sé que han salido muchos chismes míos, y todos ustedes me han apoyado, y neta les agradezco un montón que hoy estén aquí. Hoy estoy aquí alzando de nuevo la voz, esta es la segunda denuncia que le pongo a mi papá, vine a ponerla a la Ciudad de México porque son los hechos que pasaron aquí en Ciudad de México. Otros pasaron en Hidalgo, allá él tiene su sentencia de cuatro años, nueve meses, no lo han metido preso, ha metido él sus amparos, pero el día de hoy vengo aquí de nuevo, una vez más alzar la voz, no solo por mí, sino por mi mamá, por todo lo que sufrió, por todo lo que vivió. Muchos me han atacado porque mi mamá no ha hablado, no ha dicho, y a mi mamá créanme que le cuesta, y a mí también me cuesta porque es mi papá, pero no voy a permitir que de nuevo un narcisista, un manipulador, un violentador como él lo es, esté afuera, y que todas las seguidoras que yo tengo, no solamente soy un ejemplo de una chica que solamente se opera, soy un ejemplo de una chica que no se calle, que defiende a su familia, y que a pesar de que me han atacado, que yo he destruido a mi familia por hablar, no es cierto, lo que hice fue enseñarle a mi mamá lo que es el amor propio, y eso es lo que quiero demostrarle a todas mis seguidoras, a todas, de corazón, gracias por apoyarme, gracias por estar aquí, esto no es una novela, no es un circo, no es un show lo que estoy haciendo, estoy defendiéndome a mí, porque si hoy estoy aquí con vida es porque tuve la valentía de defenderme, porque si no, no estuviera ni yo ni mi mamá aquí vivas, paradas, denunciando, eso es lo que quiero dejarles de mensaje, de ejemplo a todas mis seguidoras, a las personas que ni siquiera son mis seguidores y que me están conociendo por esto, no se queden calladas, porque si no, un día las van a silenciar, no se queden calladas, por favor, no deben dejar que el amor, que la sigue el amor, porque muchas veces ese amor no es un amor lindo y bonito, es un amor que no nos enseñaron, que merecemos, a veces tenemos condependencia emocional, no sabemos que lo estamos viviendo, pero es una realidad, se los pido por favor, mujeres no se queden calladas, no solamente es el 8 de marzo, es todos los días, todos los días, de verdad, por favor, no se queden calladas, y muchas gracias, gracias a todos, de verdad, por el día de hoy venir, por esperarse, por darme el tiempo, y agradezco a todas las Artemisas que me vinieron a apoyar. Gracias, niñas, es violencia interfamiliar, ahorita estamos haciendo todo, ahorita se va a hacer todo, me dieron el espacio para venir, yo pedí el espacio también para venir a darle las gracias, a todos ustedes, y me regreso con el proceso porque va a ser bastante largo. Comienza con tu papá, buscarás que llegue a la cárcel. ¿Tú ya sabías que ibas a venir a hacer esta certificación, el día que te entrevistamos la semana pasada, tú ya habías tomado esta decisión? Así es, ya la habíamos tomado, junto con todos los abogados, con la asociación que me está apoyando, con las Artemisas, con Delos, es muy complicado, no tienen idea. ¿Para salirte mejor de integridad física? Claro, claro que temo por mi integridad física, y no solamente la mía, o sea, todos piensan que solamente lo hago por mí, no solamente soy yo, tengo una mamá, tengo dos hermanos. ¿Han recibido amenazas? Yo en su momento recibí unas, pero siempre las mantuve, por el respeto a la familia que yo tenía, ya no me quiero quedar callada y por eso es que hoy vine a eso. Oye, a mí te has podido platicar con tus hermanos, porque decías que también a ellos les afectaba mucho. Claro, claro que he platicado con ellos, claro que, pero yo respeto el que ellos no puedan hablar del tema, porque es muy difícil, y lo que hemos platicado me lo quiero reservar, porque sé que ha sido también complicado para ellos. Pues me imagino que te apoyan. ¿Vas a llegar hasta la última instancia? Lo dijimos Carlos, la licenciada y todos, hasta donde tope, porque ya en su momento lo hice, pero no tenía el apoyo de nadie. ¿Para salir y tu mamá también le va a poner alguna demanda? Sí, mi mamá está adentro poniendo su demanda. Gomita, ¿qué es lo que pides? Justicia, amiga, que él esté adentro, que él esté adentro, es lo único que pido, y si Dios me lo concede así, y si no, que sea la justicia divina. ¿No descansarás sin saber a tu papá tras las rejas? Es que no, es que no quiera descansar y verlo tras las rejas, o sea, simplemente no voy a descansar hasta que se haga justicia. Dejemos de normalizar que aunque sean nuestros padres y nos den la vida y nos den el amor, supuestamente que ellos pueden darte sea violencia. Y no es así. Y mucho menos después de que me pusieron a trabajar tantos años. No es así. No solamente es lo físico, sino también lo emocional. ¿Te confías con la pensación psicológica? Sí, claro, y todo el mundo lo sabe, que yo no dejo de ir al psicólogo y no lo suelto, pero les apuesto que si yo no dejara de ir al psicólogo, yo ya no estuviera en esta vida. ¿Esta decisión ha sido apoyada por tus terapeutas? ¿Ellos te han cobijado para que tuvieras este paso tan importante? Claro, siempre lo que te dé paz es lo que tienes que hacer. Pero yo comento, las leyes son como muy específicas, y siempre te dicen que tú no sos un hecho particular y de ahí ya poder hablar de otras cosas que te dicen. ¿Qué hecho en particular estás denunciando? ¿Cuándo fue la última vez que te dio la tu mamá? Se sabe, fue el 3 de septiembre del 2023, y es mi denuncia en el estado de Hidalgo. Pero para eso lo puede hablar. ¿Posteriormente ganaste la denuncia? ¿No me gustaría preguntarte algo finalmente? Aquí está Carlos, que les puede denunciar. Hay varios eventos que se dieron aquí en la Ciudad de México que no fueron denunciados en su momento por el lugar donde está erradicando ella. No, siempre han procedido. Prescriben. Ah, prescriben. Prescriben. Ah, mira, ahí fueron varios eventos que ya han prescrito, de todos los eventos que sufre ella que nos narró. Hicimos una lista de todos los eventos, algunos ya prescribieron, esos ya no se están tomando en cuenta, y los que todavía estamos en tiempo y forma para poder presentar las denuncias correspondientes ya están haciendo ahorita. Son las carpetas que se están iniciando en la Ciudad de México. Se hizo por comodidad del equipo jurídico que tenía Gómito. Porque ellos eran del Estado de Hidalgo, por comodidad, como ya también habían hecho algunas cuestiones de alimentación a su persona, a la de su mami, se habían llevado de aquel lado. Pero ahorita ya el licenciado Rubén Romo se está haciendo cargo de las actividades que van a hacer, específicamente la Ciudad de México. La oficina que tenemos aquí en Mazari y su dama es la que se va a acercar a la propia. Gómito, ¿lamentas haber trabajado tan pequeña? Perdón, otra vez. Claro, porque si no fuera por la ayuda psicológica quizá ya no estarías en esta vida. Sí. ¿Llegaste a pensar en el licenciado? Claro, claro. Claro, porque temes que si tú no amaneces a lo mejor y si ya no despiertas es mejor, ¿no? Para que ya no te violenten más. Claro que sí. Y no soy la única. En mi caso, afortunadamente, gracias a las redes sociales he recibido muchísimos casos los cuales a bastantes les he contestado para que no se queden calladas. No crean que nada más es venir y declarar ya. Es un proceso muy largo. Llevo tres años, tres años desde el 2021 luchando con esto. Yo entiendo a todas y me da mucho coraje que piensen que porque uno se vuelve figura pública no necesita la ayuda. Porque es que mejor ya deja eso, deja de estar de panchera porque tú no lo necesitas. Hay gente que sí lo necesita. Güey, tú piensas que porque solo yo me hice pública ya no lo necesito. Soy como cualquier ser humano de los que estamos aquí. Yo soy su hermana, su mamá. Su tía, su prima, que les puede pasar exactamente lo mismo. Y afortunadamente tuve, tengo la valentía de hablarlo con ustedes porque tengo su foco. Pero hay muchas que quisieran y lo han hecho, lo han hecho público para que las volteen a ver porque no nos hacen caso. Y por eso el día de hoy me siento agradecida con Artemisas porque por primera vez no me siento sola porque hay mujeres allá afuera apoyándome y que me pusieron en redes sociales que cuánto les pagué. Nada. Es el amor y el cariño y el carisma que tengo que hace que esta gente esté aquí como todos ustedes. Muchas gracias por venir hoy y voy a seguir con mi declaración. ¿Te arrepientes de haber trabajado tan pequeña? ¿En algún momento vas a meter por explotación también? Hasta donde tope, amiga. Así es. ¿Qué estudiantes van a hacer ahorita o qué es lo que van a hacer? Los psicológicos. Que llaman, llámenlas, yo creo que hasta me lo sé de memoria, pero bueno. Aquí le voy a dar otra vez, chicos. Muchas gracias. Voy a ver a las Artemisas. Vamos a abrir poquito espacio para que salude a las chicas. No me arrepiento de nada, solo me arrepiento de no haber hablado, de quedarme callada. También está el otro caso de las propiedades que tiene tu papá. Ahí también estás levantando una denuncia. A eso lo va a arreglar mi abogado y que sea lo que Dios diga. Y solamente para hacer chicas. Vamos a hacerle un espacio para que salude a las chicas.